¿Cuál fue el periodismo en la transición de la democracia? Muchos más, pero por no llenar de nombres. Y ahí hubo un compromiso donde el periodismo asumió un compromiso en esa transformación que fue la transición. Luego ya los periodistas lo que tenemos que hacer es separar información de opinión, es decir, uno cada uno puede opinar lo que quiera, y luego dedicarnos a intentar hacer productos donde, como dice muy bien el tema constitucional, busquemos la veracidad. Pero yo no me gusta que se culpan los periodistas, no. Al final nosotros reflejamos lo que la gente quiere, y la responsabilidad yo creo que es de la clase política. La clase política, pues que no tiene el nivel, en mi opinión, que debería de tener, que tuvo en su momento una transición, y que se busca más el enfrentamiento, la confrontación, que llegar a acuerdos. Conocí a Pablo Iglesias cuando no era nadie conocido, que iba a la sexta antes de formar parte del grupo A3 Media. Tuvimos una buena relación, y bueno, desde la discrepancia ideológica, pues hablamos bastante, etc. Lo de la cloaca, y estas chorradas que decían ellos, es que era como delirante, ¿no? Pero luego me venía pues Pablo y me decía, no, si te tengo mucha simpatía y tal, digo, pero si ese panfleto que tenéis de la última hora no para de atacarme, ¿no? Y decirme las chorradas y tal, ¿no? Yo llevo tanto tiempo escuchando lo de las cloacas, ¿no? Que dices, ¿eso qué es? Cuando un periodista te critica o no coincide contigo, entonces eres cloaca, ¿no? Porque si eres progre, eso es como muy guay, ¿no? Pero todas esas cosas de la cloaca, yo es que ha metido a gente rarísima en la cloaca, ha metido a Vicente Baller, a Susana Griso, a Angélica Rubio, es decir, meten a todo Dios, todos estamos en la cloaca, ¿no? Todos somos una cloaca, pero ¿qué cloaca exactamente, no? Es muy antiguo, ¿no? Si tú te remontas a las Cortes de Cádiz, ya ves las dos Españas, ¿no? Y va siguiendo, y Fernando VII, Isabel II de las guerras carlistas, y va siguiendo, y va siguiendo, y va siguiendo, hay un hilo conductor de esta sociedad que cada treinta y pico años entramos, hay una crisis, ¿sabes? Y entonces, pues al final todo se acaba simplificando en que unos son muy malos y otros muy buenos, va al revés, ¿no? Y es todo mucho más complicado, ¿no? No es sencillo, ¿no? Es decir, no se puede entender esa realidad de la historia de España, de la época de Franco, de la Guerra Civil y de la Segunda República sin entender el contexto europeo. Pero en cambio yo creo que va a ser muy difícil de resolver porque se simplifica.